Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorías, guerras sin paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amarás Al final Las obras que dan, las gentes se van Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos que dan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final Las obras que dan, las gentes se van Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Y si fracasas bien comprenderás Y si fracasas bien comprenderás Gracias por ver el video Y si fracasas bien comprenderás Y si fracasas bien comprenderás Y si fracasas bien comprenderás Y si fracasas bien comprenderás